Es un amanecer en la sierra Rompe la aurora en Girones El cielo que ayer dormía Y la primer luz del día Bañan los auses llorones Cruzan los patos silbones Que anuncian ya la postura Mientras puebla la llanura Algún carao con su grito Que al oído llega enterito Y entra la alma con tristura Sería muy larga continuarla Mi nombre es Enrique Nací en la capital federal Viví muchos años en el campo Donde tuvimos una extensión de campo Donde hacíamos producción agropecuaria Después de eso vendí el campo Porque nos estábamos fundiendo Los gobiernos militares Y me dediqué a las finanzas A las bolsas, comercio Mercados financieros, etc. Lo cual me llevó a un grado de locura Y alienación mental muy importante Y después de eso Entré en un periodo De tranquilidad En la cual me quise suicidar varias veces Hasta que Una vez tocado fondo Pegué el salto hacia arriba Saqué la cabeza a la superficie Pude respirar Y empecé una vida Mucho más espiritual Este changuito es Bagalumi Callate, león Es un león Bagalumi, león Es mi nieto Y bueno Y aquí estoy En Capilla del Monte Nunahuasi Viviendo en comunidad Con mi familia A la quien amo mucho Y tratando de aprender mucho Todos los días Aún con las enormes dificultades Que presenta la vida en familia Que es la primer comunidad Y la más difícil de sostener Bueno Empezamos La banda Porque es una zona donde el agua Y después ¿Qué hacen con el agua? Después con el agua Va a ir a las plantas Y a través de las plantas Se va purificando Y... Empecé a ir a un jardín No sé si saben De la pedagogía Waldorf Te enseñan tejido Huerta Estos son nuestros zapallos Ahora están medio muertos Pero igual están vivos Acá plantamos un arbolito No sé bien de qué Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Antes de morir Yo quiero Echar mis versos a la Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guajira Guajira